Lo primero que recuerdes está bien, lo primero que llegue a tu mente. Y dime, ¿eso que estás recordando, Juanita, es de día o es de noche? No puedo saber. Bien. Cualquier detalle es importante, algún sentimiento, algún color, algún ángel, lo que se presente está bien. Veo a mi suegra. ¿Y cómo la ves? ¿Está enojada, está seria? ¿Le ves la cara, todo el cuerpo? Sí, el cuerpo se ve muy activa. Ajá. ¿Y qué te produce ver a esa señal? Miedo. Miedo. Lervos. Lervos. Ajá. Ahora vamos a hacer, Juanita, algo que se llama cambio de error. Significa que le prestarás tu mente. Y tu boca. A María. A esta señora, tu suegra, porque yo quiero hablar con ella. Eso se llama cambio de error. Y se puede hacer porque somos energía. Voy a contar del uno al tres y daré un pequeño golpecito en tu frente. Y ahí permitirás que ella se exprese. Uno. Permites que ella se exprese a través de tu mente. Dos. Tres. Ya estás ahí. Señora María, ¿por qué cree usted que sienta, Juanita, miedo cuando la ve, nerviosa? Siento como que sí se va. ¿Cómo se va? Como que sí. Y él no estuviera ahí. ¿Ella vive, Juanita? Sí. Bien. Permite que se exprese esa energía y lo puede hacer. Doña María. ¿Me quiere platicar su versión de las cosas? ¿Por qué Juanita siente como miedo al verla? ¿Y qué contesta, Juanita? Nada. Bien. Ahora quiero pedirte que te conviertas en una gigante. Conviértete en una gigante y cúbrete con luz. Y ahora quiero que la veas ahí, ahí en frente. Y dime, ¿qué pasa con ella, Juanita, con doña María? La veo como cuando ella era joven. No sé, como... Nada más como... Como era ella cuando joven activa. Este... Como ignorando. No puedo ver nada más. Ahora que estás grande, que estás gigante y que te envolviste en luz. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué? Lo primero que llegue a tu mente y a tu corazón. Que yo quise ser una amiga para ella. Que yo quise ser una buena muera. Que yo quería mucho a su hijo. Pero ella me daba miedo. Ahora díselo a ella frente. Y dile, doña María, ¿usted me daba miedo? Doña María, ¿usted me daba miedo? Yo temblaba cuando... Yo temblaba cuando... Cuando ella estaba enojada. ¿Qué dice María ahora que le estás diciendo eso? Nada. Bien. Ahora, Juanita, ¿la quisieras perdonar? Yo sí. Bien, entonces, desde el fondo de tu corazón, perdónale. Yo la perdono, María. Yo la perdono. A mí sí me dolió mucho todo lo que me hizo, pero... Pero yo la perdono. Yo quiero estar en paz con usted y con... Y con Dios y conmigo misma. Maravilloso. Doña María, ¿qué opina? ¿Le quiere pedir también usted perdón a Juanita? Por el maltrato que le puso. ¿Y qué sientes que contesta, Juanita? Yo la veo como si... Como si no... Ella no sabe que estoy ahí. Como que es... Si no hay nadie con ella. Pero si estás ahí y ella siente su corazón, siente su espíritu también. Ahora, ¿qué hace? Igual, yo la veo como en un patio. Como... Como que si... Está ahí en un solo lugar. Como que... No sé dónde es. Ajá. ¿Y si te acercas a ella? Yo me siento ahí. Y como que me veo ahí y a ella, pero como que ya no. Como que ya no me puede ver o no me siente muy bien. A ver, conéctate con sus pensamientos. Somos energía y eso es fácil. Conéctate con sus pensamientos. Conéctate con sus pensamientos y bien. ¿Qué sucede con él? Como que no puedo. Y que siente tu corazón. Y que siente tu corazón. Conéctate con sus pensamientos. Siento como que si El pecho apretado La siento sola La siento que sufre ¿Quieres desearle bienestar? Sí María, yo deseo que esté bien Yo quiero que esté bien Yo no quiero que sufra Yo sé que está sola Yo sé que sus hijos la quieren Y están cerca Pero a la vez Están retirados de usted Y yo sé que los quiere mucho Yo sí la estimé mucho todavía Nada más que sí Él me hizo mucho daño Pero yo no Yo no le quiero guardar rencor Bien Excelente Maravilloso Ahora que ya las perdonaron Me quieres entregar Lo que hubiera de rencor Si es que hubiera algo ahí Me lo quieres entregar Bien Ponlo ahí en mi mano Y de manera simbólica No lo vamos a llevar Porque recuerda que es energía Y la energía la podemos Quitar también Ahora siente Y observa Cómo me estoy llevando Ese resentimiento Ese dolor Ese miedo Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Fuera Y ahora dime Cómo está ahí Donde estaba ese resentimiento Mejor Ahora lo vamos a cubrir Con los Ponlos Animales Y también puedes poner Cosas bonitas Podrías poner Una cena marideña El cumpleaños De alguno De los nietos Un poco de nieve O un jardín Lleno de flores O algunos bebés Sonriendo ¿Qué estás poniendo ahí María? No sé Pero Paz Por mucha paz Y dime La paz tiene Algún color Lo sé Llénate de esa paz Todo de tu corazón Tu pecho Tu cuerpo Y mientras está creciendo Esa paz Ve a otro momento Podría ser Algún momento triste Alguna situación Difícil En ese momento Cuando mi mamá se acuerde Y dime ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde estás? Estoy como en su cuarto Cuando vivía Pero la extraño Estoy en su cuarto La veo Pero al mismo tiempo No Bien Pregúntale a mamá Si está bien ¿Dónde está? Mamá está bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la veo contenta Yo la veo contenta Claro que sí Recuerda que ella te va a contestar por medio de pensamientos No va a hablar como yo Pero la respuesta llega a tu mente y a tu corazón Pregúntale si está en la luz Yo siento que sí Escucha mamá Que te quiere decir Yo la veo que me mira con mucho amor Y como Diciéndome que me quiere ¿Quieres darle un abrazo a mamá? ¿Yo te digo? Un momento Se va a hacer tu mamá Un abrazo a tu viejita y dile todo lo que la amas ¿Y cuánto la extrañas también? Mamá la quiero mucho Le estoy en el amor Me hace mucha falta Esta era la que me daba el amor Esperaba con ansia cada fin de semana Que me tocaba tenerla Esta era mi compañera La quiero mucho Y también a mi papá Escucha que te conteste mamá Que ella también Yo la veo sonreír Está feliz Ahora pídele Juanita a mamá Que pida autorización a la luz Para que se lleven el estrés de tu vida Siento como si está ahí conmigo Poniéndome mucha atención Mira que bonito Con su sonrisa De ella que tenía Que tiene Que tiene Así es Dile a mamá Que se lleve Por favor Ese estrés Que pida autorización Para retirarlos Doña Josefina La voy a hacer un rinte Como extendiéndome la mano O sus manos Excelente Entrégale todo el estrés Juanita Entrégalo Lo puedes convertir En una esfera En un triángulo En una pirámide En un objeto Mete todo el estrés ahí Para que tu carita Se componga Y entrégase la mano Ella como está en la luz Tiene la capacidad Para transformarla En cosas bonitas En un objeto y ya están yo como si ella recibe una una cajita con todo ahí dentro pon ahí también las enfermedades porque además ya dio una autorización yo como si ella recibe una cajita con todo ¿qué más le estás entregando? y ahora pídelo algún consejo hacia los chicos ¿qué haces con ellos? ni tan chicos porque están viejotes yo le pido que sea como ella que siempre nos habló con cariño que nos hizo entender lo que ella nos quería decir y siempre le pido que me ayude ahora escucha si te quiere dar algún mensaje para acercarte más a los muchachos yo siento que como se me dice que amor y paciencia amor y paciencia es a los muchachos asegúrate de entregarle a mamá todo ese estrés todo ese cansancio y también nos haces con cariño y también nos haces con cariño Gracias. ¿Y qué sientes que te dice? ¿Qué me quiere? Pregúntale si papá está ahí con él. Yo no lo veo, nada más a él. Muy bien. Dile que si él te regala de su paciencia y de su amor para que lo sepas transmitir a tus hijos. Gracias. 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 ¿Y qué te dice? Como que sí me está acompañando Y ahora que estás ahí en compañía de mamá Que sientes su cariño, que sientes su amor Atraya alto tu mente A José ¿Ya está ahí? ¿Quieres perdonar todos los errores, el maltrato, el mujeriego? Excelente, perdóname Ahí frente a ti, dile Siento como que sí Él me ve con cariño Y como que sí me quiere Pero no Como si él No puede dejar su vida Que tiene él Así es Porque decía un dicho por ahí Que genio figura Hasta la sepultura Así es de que Hoy quieres entregarle lo que le corresponde Así es Entrégale lo que es suyo Y tú quédate con tu parte Lo mismo que hiciste con mamá Cuando le entregaste el estrés Entrégale a él Entrégale a él lo que le corresponde Entrégale la violencia El maltrato La mujeriego El mal ejemplo Todo lo que sea suyo Entrégalo Sácalo de tu costal Y entrégase Y entrégase ¿Y qué hace? Lo veo parado mirándome Sin decir nada Y yo me siento como más liviana Claro 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 Porque de eso se trata Cargar solamente Lo que nos corresponde Y lo que nos toca No lo de los demás Eso que lo carguen ellos Y ahora yo te pregunto Una vez más Juanita ¿Estás lista para perdonarlo? ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Hazlo desde el fondo De tu corazón Perdonarlo Y dile Hoy me libero de ti Hoy me libero de ti Y te libero de mí Y te libero de mí Ahora observa Juanita Si hay algún lazo Que los una Alguna cadena Alguna cosa Que veas ahí Sobre todo A la altura del ombligo No veo nada Pero lo veo a él Como Que si Me pone mucha atención Por supuesto que sí Somos energías Recuerda Siente tu cuerpo Porque aunque no veas Puedes sentir Siente tu cuerpo Y dime si hay alguna cadena Que te ate a él Algún lazo Alguna cuerda Algún listón Alguna cosa Lo que sea Revisa No siento nada Excelente Bien hecho Veo un espacio Entre los dos Pero nada Muy bien Excelente Ahora deseale Bienestar Y velo contento Y despídate de él Y ahora quiero Que te veas muy feliz Muy feliz Juanita De que por fin Te despediste De que hoy termina un ciclo Para empezar uno nuevo Y maravilloso Un mundo lleno de oportunidades Para ti Y dime Cómo te miras ahí En paz Tranquila Muy bien ¿No hay dolor? No Maravilloso Muy bien Ahora cúbrete de florecitos De arcoiris De luz De lo que tú quieras Que simbolice la alegría El bienestar La libertad ¡Gracias! 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 y como te sientes ahí bien a gusto bien contenta y mucha paz excelente llénate de esa paz Juanita todo tu cuerpo, tu corazón tu cabecita tus pies y sobre todo a esta parte de aquí de tu carita toda esta parte llénala de amor llénala de paz para que tus músculos perciban esa libertad, esa tranquilidad y puedas sanar ese espasmo llénalo de mucha luz porque el amor sana y revisa si hay algo en tu cabecita que no debería de estar ahí revisa bien por dentro como si fueras en una pequeña nave y si hay algo que notas que no debería de estar ahí detente y me dices y yo me veo más tranquila excelente estás poniendo mucho amor en tu cara bien muy bien hecho lo estás haciendo muy bien y ahora vamos a poner unos anuncios en tu cerebro y en tu corazón unos anuncios muy grandes que digan cosas lindas de ti y de tus hijos vamos a empezar por tu cabecita y dime que anuncio vas a poner ahí que dice que los quiero mucho entonces escribe amo a mi familia ¿te gusta? sí maravilloso ponlo ahí que sea con luces neón que se prendan y que se apaguen y ponle un poquito de musiquita también ¿te gusta? bien ahora pon otro anuncio que solamente hable de ti y que empiece con la palabra soy soy feliz excelente muy bien podrías pintarlo de rojo o de azul con la orilla verde que sería muy bonito llamativo soy feliz de colores y veo las caritas de mis de mis nietos sonriéndome ah maravilloso eso está muy bonito pon ese anuncio ahí asegúrate que quede bien fijo se ve bien excelente ahora viaja a través de tu cara del lado izquierdo y revisa si hay algunos nerviositos conectados que no deberían de estar conectados o algunos que estén desconectados revisa de mí si siento como si algo está no está bien como te puedes hacer muy pequeñita una partícula muy pequeña del universo puedes entrar ir exactamente al punto y verificar que no está funcionando bien ahí ve allí como viajando en una pequeña nevisita muy chiquitita y llega ahí y con una lupa muy grande revisa para que veas en dónde está la lesión el daño lo que sea que esté ahí que no funcione y si hay algo que soldar soldalo porque esa navecita en la que viajas tiene todas las herramientas que necesita para hacer el trabajo limpia y limpia bien ahí porque posiblemente esté por locillo y que no se puede que se Bien, siento como si hubiera una inflamación en algo Bien, puedes sacar tu atomizador del amor y atomizar todo ahí Humedece bien, todo que quede bien humedecido, todo, todo, todo Para que no se te vaya en ninguna parte Porque el amor es sanación, igual que el perdón Saca lo que tengas que sacar, limpia lo que tengas que limpiar Une o desune si hay necesidad Y después de hacer todos esos trabajos, ponle el ungüento del amor El spray, sácalo y ponle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como vas Excelente Cuando hayas terminado me dices que yo voy a guardar silencio para no interrumpir Gracias por ver el video ¿Te consideras que ya está lista para regresar? No se nos olvida nada Me siento bien Claro, después de llenarte de amor siempre ¿Quieres perdonar también a Melina? Sí ¿Tanta rebeldía? Sí Esta joven Perdónala también Y envíale también de tu amor a tu cariño Gracias por ver el video Bien, ahora prepárate Juanita porque vamos a regresar, voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando de una de tu mente y de tu cuerpo al llegar al 5 voy a tocar tu frente y regresarás muy tranquila pero sobre todo feliz, muy feliz, llena de amor, de alegría porque hoy cerraste un ciclo para iniciar uno nuevo lleno de posibilidades despídete de mamá y daré las gracias por lo que hoy hizo por ti Bien, ahora voy a empezar a contar y te vas a sentir cada vez más y más contenta, más feliz y cuando llegues a casa y duermas por la noche dormirás muy profundo, profundo y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez más feliz, más renovada, tu salud mejorará día con día constantemente En todos los aspectos, las relaciones con tus hijos, siempre mejor, pero sobre todo tu salud y tu amor, porque eso es lo que nos salga Estamos regresando, uno, estamos regresando, estamos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Dos, estamos regresando, toda la pesadilla se va, todo se va afuera, ya no la necesitamos, toda esa pesadilla se va afuera Ahora te sientes muy ligerita ¿Crees que así iba a ser la hipnosis? ¿Crees que así iba a ser la hipnosis? No, no me imaginaba ¿Qué te parecía? Muy bien ¿De verdad que sí? Muy bien ¿Cómo que te deshiciste? Sí, ajá, y cómo se relaja uno tanto y cómo se puede no concentrar y si ve uno como yo miraba a mi mamá Yo a mí, pues la tengo en mi mente, pero, ay, es algo increíble ¿Verdad que sí? Escuchabas a la gente Ajá, pero, sí, sí Pero uno está en el suyo Sí ¿Verdad que sí? Sí, 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 no, sí me siento mejor ¿Verdad que sí? Me siento como, y me siento como motivada para este, como para dar más amor Para perdonar más para este comisión de la pobrecita Sí Yo sé que está bien sola Porque tiene, son puros hombres, no tiene hijas Ajá Y, pues, salen ellos y hacen sus cosas Y ella está solita, pero, este Ya acabas de generar mucho amor con ella Y, sobre todo, porque la perdonaste de tanta cosa Yo, hay ocasiones que me llegan como ganas de ir a verla De visitarla, de, pues, decirle que ahí estoy por ella Pero, este, mis hijos no, me dicen que no Usted haga lo que usted quiera, lo que su corazón le diga No, 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 ¿cómo vas a ir a ver mi vuelta? Después de todo lo que te hizo Después de no sé Usted, claro que sí, porque el perdón es lo que sana Entonces, yo lo voy a preguntar Juanito, ¿usted quisiera compartir esta experiencia para que otras personas la pudieran ver? Ajá Que sepan que el amor es el que sana Ajá Sí Que el perdón también Sí Hoy cerramos un ciclo, entonces, acá, ya Ya, se cerró Allá con el fulano Ya, cerramos con el fulano Ajá Bien ¿Qué fecha estoy, Janita? Eh, 19 ¿De? De a ver Ay, déjeme ver, de, de, de Diecinueve de Mes patrio en México Septiembre Eso O mañana es su cumpleaños ¿De quién? ¿Del fulano? Ah, no se lo vamos a festejar Sí Gracias.